El ejeador Ricardo Bucci dice estar de acuerdo con el proyecto que ha presentado el gobernador electo Osvaldo Jaldo respecto de su relación con los municipios. Entiende que de esta manera se realizará un importante ahorro de fondos. Me parece que es correcto. Los municipios son un escándalo. Nombran gente de una manera totalmente irresponsable. No hacen obras. Hay un descuido, una desidia espantosa en el interior de la provincia. Así que me parece bien que se elimine el pacto y que cada intendente se haga cargo de administración de delario público. La pregunta abierta es si los intendentes electos están capacitados para poder vivir sin el apoyo del gobierno. Bueno, la verdad que no lo sé. Porque este sistema es un sistema que los acoples van sumando hacia arriba. Y uno no sabe verdaderamente si son gente responsable, gente seria o cualquier puntero político. Creo que hay de todo. Así que llenarlos de responsabilidades me parece sumamente importante. Por cuanto, si no, ellos solamente tienen los beneficios y no pagan ningún costo. Creo que deberían recaudar ellos y dar las soluciones a ellos mismos. Porque para eso son intendentes y para eso se pretende la autonomía municipal que está establecida en la Constitución Provincial.